Se llama no es tan fácil, no es tan fácil en la vida Cuando apenas vas para arriba, hay muchas pruebas, muchos obstáculos Cuando del hoyo apenas yo salía, pensaron que estaba alucinando Nunca supieron que me estaba pasando Desde morro siempre la he perreado, todo lo que tengo Yo lo he ganado, vendía panes allá por el Pipila Nunca la vergüenza ha sido mi amiga Con esfuerzo y siempre trabajando, poco a poco me fui conectando Gracias a Dios ciudadano americano, en los negocios siempre he andado No lo niego, soy acelerado, y con la paciencia estoy trabajando Empresarios que me dan respaldo, se los agradezco, yo no muerdo la mano